2023 será un año clave para la reparación y consolidación de buena parte de las murallas de Cádiz. Así se ha establecido en la programación de actuaciones previstas por demarcación de costas. Según los planes de este organismo estatal, las mejoras se prevén realizar en dos fases y se desarrollarán en tramos que van desde Santa María del Mar hasta el baluarte de Santa Catalina. Después de varios años de actuaciones anteriores que se han llevado a cabo, ya se han licitado y está a punto de adjudicarse las dos siguientes obras, que ya con eso culminaríamos toda la zona de las murallas que estaban en peor situación, que son por un lado el tramo que va, lo que queda de fase 1 del baluarte de los mártires a Capuchino, la zona de Santa María del Mar y lo que resta del castillo de Santa Catalina, eso por un lado, y por otro lado la obra de consolidación de la muralla en el Paseo del Vendaval junto al Polideportivo Mirandilla. El global de estas obras contempla una inversión superior a los 1,7 millones de euros. Traxa será la encargada de realizar la primera fase de reparación de los muros del Campo del Sur, que comenzará en el primer trimestre del año y finalizará en un plazo estimado de cuatro meses. Consiste en consolidar los rellenos que se encuentran en el trasdos del muro. El problema que ocurre en esta zona no tiene nada que ver con los demás, esa es una zona de un muro bastante más moderno, ya del siglo XIX, y lo que ha ocurrido es que ha habido deslizamientos en el cuerpo interior, en el relleno que existe detrás de la muralla. Entonces lo que se va a hacer es una serie de inyecciones de mortero a lo largo de toda la longitud de la muralla en el trasdos, de manera que convertimos todo ese terreno que se encuentra detrás, lo convertimos en un elemento de contención. Y luego reparaciones superficiales para el acabado. Al margen de estas obras prioritarias, Costas contempla poder intervenir también en cualquier operación de emergencia que surgiera, como ya ocurrió en los baluartes del Bonete o el Orejón. Según el jefe de demarcación de Costas, el mantenimiento de las murallas, que se trata de hacer compatible con la consideración patrimonial que tienen, no deja de ser otra peculiaridad más de nuestra ciudad. Es una particularidad, evidentemente, lo que ocurre aquí en Cádiz. Es la historia de la muralla. Desde que se construyó la lucha contra el mar de las murallas ha sido constante. Ha caído varias veces, se ha reconstruido. Es una muralla de defensa de la ciudad. Es una zona donde los temporales en el sector oeste y sur inciden con mucha fuerza y no deja de ser una muralla, una roca, que no es precisamente una estructura moderna de hormigón que pudiera hacerse y que aguantara mucho más tiempo. Los trabajos que se van a realizar el próximo año forman parte del proyecto de restauración firmado por el propio jefe de demarcación de Costas, que en 2019 fue reconocido con el Premio Nacional de Obra Pública, Fernández Casado.